Enrique quería evitar. Neymar, una vez más, dando explicaciones. Intentaremos con el tiempo intentar controlar esto. Lo decía después de que el brasileño hiciera esto. Una frivolidad innecesaria ante el Atleti que molestó mucho a los leones. Creo que es totalmente prescindible. Neymar hace cosas que pueden molestar. Yo si fuera jugador de la Teti seguro que respondería igual o peor. Su fútbol le hace diferente, pero también atrae problemas. Lo ocurrido ante Colombia solo es un lío más de una lista cada vez más larga. Capaz de tirar un caño en el momento más inoportuno. Provocar una tangana y desesperar a todo un equipo rival. Soltando risas que duelen más que las palabras. Tira besitos, hace gestos que no tiene que hacer. Siempre pasa lo mismo. Le hemos visto hacer gestos poco limpios. Otros, poco respetuosos. Sin problema alguno en discutir delante de todo el mundo las decisiones de su entrenador. Hasta Xavi ha intentado que Neymar vaya por el buen camino. Neymar tendría que hacer una reflexión en serio sobre cómo se debe actuar. Pero así es Neymar. Puro espectáculo que no gusta a los rivales. Un jugador de luces, pero cada vez más sombras. Intentaremos con el tiempo intentar controlar esto.